La vida y el triste final de Johnny Sheffield. Sheffield nació como John Matthew Sheffield Kazan en Pasadena, California, en los Estados Unidos de América. Era el segundo hijo del actor Reginald Sheffield y de Louis van Lung. Su hermana mayor era Mary Alice Sheffield Kazan y su hermano menor William Hart Sheffield Kazan. Su padre era el mismo un ex intérprete juvenil cuando llegó a los Estados Unidos desde su Inglaterra natal. Su madre, oriunda de la ciudad de Nueva York, se graduó de Vassar College con una educación en artes liberales. Amaba los libros y daba muchas conferencias. En 1938, Sheffield se convirtió en una estrella infantil después de ser elegido para el papel principal de una producción de la costa oeste, de la exitosa obra de Broadway, On Borrowed Time, protagonizada por Dudley Ditch y con Victor Moore como el abuelo. Seffield interpretó el papel de Pud, un papel largo para un niño. Más tarde, fue a Nueva York como reemplazo e interpretó el papel en Broadway. Al año siguiente, su padre leyó un artículo en The Hollywood Reporter que se preguntaba ¿Tienes un Tarzán Jr. en tu patio trasero? Creyó que sí y concertó una entrevista. MGM estaba buscando a un joven adecuado para interpretar al hijo adoptivo de Tarzán en su próxima película sobre la jungla, con las estrellas Johnny B. Smuller y Maureen O'Sullivan. Cuando tenía siete años, Sheffield fue llevado a una audición donde Weissmuller lo eligió entre más de 300 actores juveniles entrevistados para el papel de Boy en Tarzán encuentra a un hijo, de 1939. Los artículos de los periódicos en ese momento mencionaron erróneamente que Sheffield tenía solo cinco años. En ese mismo año, Sheffield apareció en la película musical de Busby Berkeley Babes en Arms con Mickey Rooney y Judy Garland, compañeros suyos en la escuela de estudio. Apareció con muchos otros artistas a lo largo de los años, incluidos Janet McDonnell, Pat O'Brien, César Romero, Ronald Reagan y Beverly Garland. César Romero, interpretó la versión infantil del personaje principal en Nutter Romero, All American, quizá la película más prestigiosa en la que tuvo un papel. Sheffield interpretó a Boy en tres películas de Tarzán en MGM y en otras cinco después de que la estrella, Weissmuller, y la producción de la serie de películas se trasladaran a RKO. Brenda Joyce interpretó a Jane en las últimas tres películas de Tarzán en las que apareció Sheffield. Después de que dejó atrás el papel de Boy, el adolescente Sheffield pasó a protagonizar su propia serie de películas sobre la jungla para Allied Artist. En 1949 hizo Bomba, The Jungle Boy, con su coprotagonista, Peggy Ann Garner. En total apareció como Bomba en doce ocasiones, más que cualquier otro personaje que interpretó. Sheffield apareció en su última película, Como Bomba, en 1955. Luego hizo un piloto para una serie de televisión, Bantu de Zebra Boy, que fue creada, producida y dirigida por su padre, Reginald Sheffield. Aunque los costes de producción eran elevados en comparación con otros programas de televisión, no se encontró un patrocinador y el programa nunca se produjo como una serie semanal. Sheffield decidió dejar la industria y se matriculó en la universidad para continuar su educación. Vivió y trabajó durante un tiempo en Arizona. John y Patricia Sheffield se casaron en 1959, en Yuma, Arizona. Tuvieron tres hijos, Patrick, Stewart y Regina. Después de dejar el mundo del espectáculo, Sheffield completó una licenciatura en negocios en UCLA. Dirigiendo su atención a otros campos, se involucró de diversas maneras en la agricultura, los bienes raíces y la construcción. Durante un tiempo, fue representante de Santa Mónica Seafood Company, que importaba langostas de Baja California, en México. En sus últimos años, Johnny Sheffield vivió en el sur de California, donde escribió artículos sobre sus años en Hollywood y vendió copias del programa piloto de televisión Bantu de Zebra Boy en vídeo. La esposa de Sheffield, Patty, dijo que se cayó de una escalera, mientras podaba una palmera. Aunque sus heridas parecían menores, murió de un ataque cardíaco cuatro horas después, el 15 de octubre de 2010, en Chulavista, California, a los 79 años. Adiós Johnny Sheffield, te echaremos de menos.